una mide con tremenda mujer sotafán de macías la mujer 60 90 60 90 60 pero desgraciadamente la vida la llevó por un camino equivocado usted tuvo en la droga que tiempo como que hay nadie como cayó en la droga usted en la edad de 10 años pero como como cayó en lo que pasó en su casa su papá su mamá mi papá me regaló mi mamá no la conocía su papá la regaló a quien le regaló a una familia esa familia no la cuidó la estropeaba y entonces le fue esa fase en el empalme vivía y ahí yo era betunera de zapatos del día periódico para subir para sobrevivir y de ahí ya me viene acá guayaquil el cual de ahí ya marcó mi vida acá en guayaquil conoció aquí algún hombre que se metió en las bandas y aprendió a consumir aprendí de todo que a consumir qué droga la pepa la marihuana y qué año tú cuántos años tuve la droga 15 15 tremendo y cómo fue que yo cómo conseguía plata para consumir que robaba y cómo robaba la salta taxista y como dios tocó su corazón para que el tiempo rehabilitada que tiempo tiene rehabilitada ocho años y como dios tocó su corazón en un centro de rehabilitación y la quien la metió al centro de rehabilitación y el compromiso que tenía que la metió y tiene hijos de 44 hijos mayores de edad y dos niñas y sus hijos sabían que te estaba en la droga y ahora vive con quien vive ahora comido niña porque el negocio ya son casados y usted tiene un centro de rehabilitación y qué tal le va de para ayudar a la persona a chévere que dios haya tocado su corazón de una manera milagrosa usted es un milagro de dios que le da gracias a dios siempre y su clínica donde quiera si puede dar su número de teléfono para que la gente que tienen es una buena necesidad de internar alguna mujer a ver digan 0 9 8 2 6 2 7 7 6 8 mire estamos en lindísima de vea guapa y ya no tiene no tiene esposo así tiene esposo cuál es el afortunado y máxima o su víctima su víctima bueno muchas gracias aquí está una de las chicas que te que están ahí diciendo usted está ahí con la plata ella y qué tiempo te tiene puede ser para que el tiempo te tiene en la clínica 5 meses y está bien con chévere y gracias a dios también y como hay como cayó en la droga de que te bendiga